A vos, y a vos, quiero las palmas de todos, las palmas de todos, las palmas, las palmas, las palmas. Señoras y señores, tengo el gusto de presentar a Cristian y el grupo Copado. Señoras y señores, tengo el gusto de presentar a Cristian y el grupo Copado. Señoras y señores, tengo el gusto de presentar a Cristian y el grupo Copado. Señoras y señores, tengo el gusto de presentar a Cristian y el grupo Copado. Señoras y señores, tengo el gusto de presentar a Cristian y el grupo Copado. Señoras y señores, tengo el gusto de presentar a Cristian y el grupo Copado. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!